Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tengo que actividad, ¿no? Puedo cerrar el foro cada día. Me saqué los zapatos porque bailando me fui... a donde sale, que si alguien me refiero a los foros de ti, no me refiero a preocupar. La verdad es que es súper difícil la ciudad de hoy. Somos muchos. Los invito a todos los que están entrando a pasar que no se toman el caramelo. Si no, tenemos más caramelo. Así que, Pacho, muy conversante. Compartiendo el caramelo. Un aplauso para Pacho. Vale, 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 vale. Bueno, siempre lo que vamos a hacer entre todos, un poco por... ...el caramelo pequeño. Pero antes de... ...de hacer la actividad de... ...improviser... ...para ponerlo a tu maestro... ...el... 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 y tenía un alumno que se llamaba Chambas, que se sigue llamando Daniel, que era el rey lector, y vieron en la sala de maestros, cuando se pasa a grabar nada más, cuando se pasa con Daniel Taro, la ropa y la ropa, y Daniel Taro, la rey lector, que se estaba malo, no quería aceptar, no estaba, era el rey lector, era el rey lector, era el rey lector, era el rey lector, así que Daniel tenía 10 años, y se iba al colegio de un moto, y la moto dejaba de lado. Entonces, sin día, la rey lectora, que lo que le daba siempre fue, se viniera a tu papá, a un colegio, porque uno va a decir que el amor es peligroso. A la mujer y el papá al colegio se bajaban las motores, media cuadra, para la motora final, el gajo, el perro, el perro, el perro, el perro, el perro, el perro, el mototeo, el mototeo, el mototeo. Le digo, también no podía decir nada sobre el mundo de su vida, incluso si te hacen esas otras cosas. Lo interesante es que, Daniel se quedaba en la clase de la Salman, que estaba en la casa de su vida, que había una buena clase, entonces le pregunté a él, y preguntan para tú, yo, Juan, por eso, me sentí que buscar a tu cuento. No, le decía, es el vertente, tudo bien, y ahí en la fase me contacto. Y a partir de ahí, todos los vertentes, un desacuerdo con él. Éramos dos, desde Olén, después uno, y el segundo no fue por equipo, se revolucionó el colegio con los partidos, y la vez que también empezó a dar fenómenos, que son las mejores equipos, que venían súper ocupados porque seguían ocupados a través del equipo. Y al final de clase, la mamá era una primera regalada que no podía sacar a través de Colombia, pero no quiero regalarlo así, a toda la historia. Y la mamá era una regla, que no sé que la música existe durante todo el año, pero nosotros recuperamos un niño, porque yo era muy bonita por ella, así que muchas gracias. Y el titular, tiene que dar con un futuro a través de la obra, que quería que se llevara a este esfuerzo de nosotros, también yo, en un par de dos años, en los tres días, y va a ver el video, que ya no lo sé, que me puso a ser tío como uno, que es tan difícil estar con una obra, con una obra en la obra, con una obra en la obra, con una obra en la obra en la obra en la obra, y se la viven en un año, y lo que gustaron de esa canción, es una obra que se llevara en la obra. Algunos, como la lluvia de 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 la lluvia, y no se da la grabación acá. y las palabras que les dos dañan, realmente les di Ofidato, con una obra enicina, que dejo un poco, y cual poco, lo vayas saboreando, como se saborea tenemos que, y no se da cuenta, ... no es fácil de que hay algo que hace también sebenar marcadores, ... que le voy aортar toda la lluvia. y cuando se haya pagado ese cambio, tome conciencia, con el corazón y los ojos selectos, de que ese que ya está dentro de él, nadie le va a poder sacar ese cambio, para que mujeres los apoyaron, los sintieron, el proceso de comenzar a cambiar todo el mundo. Eso es lo que nos hace para nosotros, es un proceso que empieza a tener cada uno de los hijos. Así que, gracias por haber trabajado, por tener la discusión, y un abrazo por él y por nosotros. A ver si. Al igual, gracias.